hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para mantener tu privacidad realmente segura implementando parches que hoy día apple ni siquiera ha colocado en sus versiones de ios hace unos días atrás te estuve compartiendo cómo estar protegidos ante el spyware del pegasus y lo que vamos a ver a continuación es la liberación de cuatro vulnerabilidades del tipo 0 de 3 de estas cuatro hoy día siguen activas incluso en ios 15.0 y la cuarta fue parcheada en ios 14.7 estas fueron reportadas a apple desde el 10 de marzo hasta el 4 de mayo durante todo ese periodo y apple estuvo olvidando colocar en el contenido de seguridad los créditos a la persona que hizo este reporte luego este usuario se siguió comunicando con apple y como ignoraron sus correos electrónicos vino y realizó toda la liberación de estos exploits que son realmente terribles porque lo que él explica al mostrar cada uno de ellos que incluso ya se encuentran disponibles el código abierto y en gica para estarlos probando el que quiera hacerlo realmente terrible bueno nos muestra de que cualquiera aplicación que tú hayas instalado desde el app store se puede estar accediendo a toda tu información privada incluyendo todo lo que esté asociado a tu correo del apple id y también con todo lo que tiene que ver con la autenticación que va entregando tu apple id al momento que va realizando ciertos procesos allí en tu dispositivo pueden estar leyendo incluso toda tu información que tú tengas en el correo electrónico en los mensajes de textos a través de message y cualquier otra aplicación de mensajería de terceros que eso puede ser whatsapp o telegram además de estar interactuando y accediendo a todos los datos adjuntos que tú hayas enviado a través de estas aplicaciones ya sean fotos vídeos documentos enlaces notas de voz cualquier tipo de texto es decir que van a ingresar a todo tu mundo privado incluyendo también lo que tiene que ver con la libreta de contactos que tú tienes allí en tu aplicación de teléfono y lo que vamos a estar consiguiendo a continuación es a través de un método que es 100% gratuito una vez que lo instalas no necesitas luego hacer ningún tipo de configuración todo queda corriendo y a la primera y nuevamente todo esto de la protección viene de parte del mundo del jailbreak mientras apple todavía no hace nada así que ahora comencemos lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instala los tweets que puede ser el gestor de paquetes de sidia al igual que el de cebra también te va a servir en installer y esta demostración la vamos a hacer concilio una vez que hayamos ingresado vamos a la parte inferior al medio donde aparecen allí las fuentes tocamos el signo más y tiene que estar añadiendo el repositorio es que está viendo acá en pantalla así que tocamos en añadir una fuente y esperamos a que este proceso allí finalice una vez que termine el nombre que le va a poner al repositorio es repo of anub así que lo buscas alfabéticamente o te guías con el icono que viene a ser esta planta de mario bros y una vez que hayamos ingresado ahí lo vamos a tener es antonen fix es este el que tiene que estar instalando para estar protegiendo tu dispositivo así que simplemente presionando allí en obtener se va a habilitar este banner lo vamos a estar tocando y le damos ahora acá en confirmar para que el proceso de descarga e instalación se realice y luego simplemente presionamos allí en realizar springboard y ya con esto estás asegurado y este mismo desarrollador también ha creado otros tweets que tienen que ver con la seguridad de tu dispositivo por ejemplo vamos a volver a ingresar acá a la repo para mostrarte el que también puedes estar instalando ahora mismo repo of anub allí ingresamos y es este se llama force de exit este te va a estar ayudando a evitar de que tú vayas a ser víctima de este spyware del pegasus hace unos días atrás yo compartí también este vídeo donde te mostraba otras alternativas que también te van a servir pero de parte de este desarrollador ya cuentas al menos con esta otra alternativa y la forma para estarlo instalando es al igual que lo veía recién presionas allí en el botón de obtener se va a habilitar el banner le das allí en confirmar para comenzar la descarga e instalación cuando termine presionamos en realizar springboard y ya vamos a estar más que blindados en nuestro equipo y eso sería todo por esta ocasión ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao chau